Muy buenas tardes a todos. Hoy comenzamos este nuestro espacio sin coba de una manera diferente y lo hacemos obligados por las circunstancias. Lamentablemente quienes coyunturalmente alcanzan victorias nuevamente dejan ver el rostro fascista con el cual pretenden gobernar este país. El día de ayer un diputado de la Asamblea Nacional, diputado recientemente electo, atacó la dignidad y la estabilidad de nuestros compañeros de trabajo de ANTV. El canal de la Asamblea Nacional. Frente a esto, Venezolana de Televisión, sus más de 1.700 trabajadores hoy se pronuncian. Le voy a dar la palabra al compañero Marcos Pérez, periodista de esta planta televisiva, quien va a leer un comunicado en nombre de todos los trabajadores del canal. Nosotros, trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión, comprometidos con el pueblo venezolano y sus luchas, condenamos las agresiones emprendidas por Henry Ramos Alup contra los trabajadores de la Fundación ANTV y AN Radio, el sistema bolivariano de comunicación e información y nuestro derecho al trabajo y a la libertad de expresión. A minutos de conocerse los resultados electorales del 6D, este ciudadano ofreció sus primeras declaraciones en las que, embriagado y engolosinado por el poder, develó sus verdaderas intenciones que en lo absoluto pasan por la estabilidad política del país. Durante esas desafortunadas palabras, se atrevió a amenazar a los compañeros de ANTV y a atildarlos como cloacas por el desempeño de su labor diaria. Acostumbrado a gobernar como forajido, Ramos Alup pretende obviar los derechos conquistados en materia comunicacional, orientados a garantizar el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión, los derechos consagrados en nuestra Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores. A Henry Ramos Alup les decimos, como hijos e hijas de Chávez, reconocemos su victoria, pero no crea que una amenaza de quitarnos los medios de comunicación como espacios de participación va a mellar nuestra determinación de seguir siendo libres. Les recordamos que el 11 de abril de 2002, sin medios de comunicación, fuimos capaces de vencer el libreto imperial del golpe de Estado criminal emprendido contra nuestro pueblo. Nosotros, desde este canal, sabemos muy bien cómo son sus manejos, porque Venezolana de Televisión fue la caja chica de los gobiernos de la Cuarta República, y así desmontaron la infraestructura de este canal, y sólo con Chávez fue posible que el pueblo contara con este cañón comunicacional, pero además pudiera tener medios a su alcance desde sus espacios de protagonismo y participación popular. Desde aquí les decimos, no crea que le va a ser fácil atropellar a un pueblo que fue formado por Chávez para la batalla de las ideas, y que tiene 500 años batallando en la calle contra los más crueles imperios. No crea usted que será sencillo eliminar las conquistas de un pueblo rebelde. Nosotros sabemos quiénes somos. ¡Nosotros somos la B! ¡Nosotros somos la B! Sea como sea, daremos la pelea.